Bueno, muy bien. En este momento el presidente está a punto de aterrizar en París. Exactamente, el presidente está a punto de aterrizar en París. Ayer encabezaba una reunión de gabinete de la que también participó Juan Manzur. Y a propósito del Consejo de la Magistratura, Juan Manzur, el jefe de gabinete, hizo referencia. Dijo que el gobierno no está de acuerdo con la resolución que tomaron los cuatro cortesanos, los cuatro ministros del máximo tribunal de justicia. Fue uno de los temas que se tocó en la reunión de gabinete. Claro, la inflación y los precios también. Se nos fijó criterios, ¿no? Porque más allá de las diferencias que puede haber en el seno del gobierno, en este caso puntual, están todos alineados bajo una misma mirada. Exactamente, a propósito de los cuestionamientos, claro, a la justicia y en particular hacia las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decíamos el presidente Alberto Fernández participando de la reunión de gabinete. También lo cierto es que hay mucha preocupación sobre la inflación, sobre los precios. Se está trabajando en ese tema. Si bien Sergio Massa, el ministro de Economía, no participó de la reunión con los ministros en Casa Rosadas. Sí es cierto que es uno de los temas al que se le está prestando mucha atención. Y claro, lo que va a suceder hoy en la ciudad de Buenos Aires, con réplicas en todo el país, hablamos de las marchas piqueteras y, bueno, la negociación con unidad piquetera, lo vamos a hablar en un ratito. ¿Cuándo está regresando el presidente a la Argentina? El presidente está llegando el 17 de noviembre. Justo. Justamente ese día, Cristina Fernández de Kirchner va a estar encabezando como única oradora un acto por el Día de la Militancia en la Ciudad de La Plata. Es cierto que el presidente Alberto Fernández, con esta agenda internacional, de alguna manera se aleja de las diferencias que hay hacia adentro del frente de todos, con una agenda internacional muy intensa. Decías, en un ratito nada más, va a estar llegando a París, invitado por Emmanuel Macron, por el primer mandatario de ese país. Va a mantener una reunión bilateral con él. El presidente argentino, que viaja, claro, también en representación de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, para estar en París, en la quinta cumbre de la paz, en donde Ale se descuenta que el tema central es la guerra entre Rusia y Ucrania. Cómo se extiende este conflicto, pero además cómo se extienden las consecuencias, vinculado particularmente con los alimentos, el aumento del valor de los alimentos y de la energía que repercute, y mucho, sobre todo, en las periferias. Un equipo de la televisión pública está junto al presidente de la Nación, encabezado por nuestro compañero Simón, y tiene, además de París, una parada en Indonesia. Exactamente. Ahí va a estar en Bali, en la reunión del G20, en donde la agenda está vinculada también con las derivaciones que está generando la guerra entre Rusia y Ucrania. También es cierto que Argentina, que Latinoamérica, son potenciales proveedores de alimentos y de energía para el mundo. Y otro aspecto a tener en cuenta, muy en cuenta, el litio. Ese es otro de los temas que va a tocar el presidente Alberto Fernández con Emmanuel Macron, porque hay intereses de inversiones francesas en la República Argentina. Vos sabés que el litio es un mineral muy codiciado. Las baterías de los celulares, lo que tenés en la mano. Exactamente. Funciona y te llega hasta la noche por el litio. Exacto. No se atraviesan permanentemente. El objetivo de la Argentina no es únicamente la extracción del mineral, sino también la industrialización, el agregado de valor, y luego sí la exportación con, bueno, sabemos, la rueda que vuelve a los dólares que necesita la República Argentina. En la altura de Vaca Muerta, que es en... No, en Vaca Muerta no, en el Salar del Hombre Muerto, que es en las alturas, hay muy cerca entre Salta y Catamarca, en la cordillera de los Andes, a más de 5.000 metros de altura, Siemens tiene justamente una de las plantas de litio más importantes que hay en la República Argentina. Es un mineral, un tesoro realmente de la naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta estos aparatitos, ¿no? La cuarta reserva del mundo está en la República Argentina, la cuarta reserva de litio. Bolivia también tiene una importancia, ¿no? Bolivia también, exactamente. Bueno, lo cierto es que es un mineral muy codiciado en el mundo, lo tenemos en la República Argentina, pero insisto con esto, el objetivo son inversiones con agregado de valor, para, claro, también generar puestos de trabajo. La agenda internacional, insisto, en un ratito nada más, el presidente Alberto Fernández en Francia, el sábado vuela hacia Bali y reitero, el 17 de noviembre, el día que Cristina Fernández de Kirchner habla en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, el presidente Alberto Fernández aterrizando en la agenda. No está nada mal, eh, París y Bali. No está nada mal, es una linda recorrida, sí. Y sobre todo, los organizadores del GB20 siempre están preocupados por la seguridad, es como un lugar ideal, porque es una isla, es chiquitito, es como que se puede, están buena parte de los presidentes más importantes del planeta, es como que es más fácil de custodiar, ¿no? Hasta ahí llega entonces el sábado el presidente Alberto Fernández, después de las reuniones, reitero también, la bilateral muy relevante con Emmanuel Macron. Estaremos esperando entonces el trabajo de nuestros enviados especiales con cada una de las instancias del viaje del presidente de la Nación.